¡Ahí está! La tercera parte del video me vine a mi cuarto a prendir luz porque donde yo estaba no se veía muy bien Y bueno pues ya que está con la primera capa que viene siendo el color negro para que el gris se impregne mejor en el plástico Pues vamos a mezclar un blanco con negro para darle un gris un poquito opaco No se ve muy opaco, le voy a dar otra capa, estoy regulando, estoy mezclando Viendo que tipo de gris me conviene más para este Deadpool Entonces pues vamos a hacer X-Force, tuvo más aceptación el X-Force porque ahorita va a estar de moda Entonces la finalidad de estos videos es que con pedacería pues te puedes hacer un Deadpool fácil, rápido, sencillo Si, entonces este, obvio no va a tener tantos editamientos, ¿por qué? Porque pues tampoco tengo mucha ya pedacería, ya la regalé, ya la vendí con otros customs Entonces no he resurtido y pues voy a hacerlo con lo que tengo a la mano, ¿ok? De hecho esa es la finalidad de todos mis videos, ¿sí? O sea trabajar con lo que se tenga a la mano y pues que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo Y pues no estén ahí quebrándose la cabeza, ¿ok? Entonces, ahí me llegó un mensaje, a ver, vamos a cerrarlo, ahí está Este, y bueno pues ahí está chavos, ¿ok? Echenle muchas ganas, gracias por comentar los demás videos, ¿ok? Este, bueno pues ahí va, ahí va, ¿ok? Pues bueno no me despido chavos, échenle ganas y nos estaremos viendo en el próximo video batillos ¡Voy!